Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, no podéis ver imagen más real de Sergio ahora mismo O sea, esta es una mesa mía habitual Este es un look mío habitual Sin arreglarme, con el bigote por aquí Parezco de fondo sonando Luis Armstrong Aquí para relajarnos porque acabo de subir un vídeo Que estaba un poco desestresándome Me he hecho un colacao para vuestra salud Así que eso chicos, como veis Me ha llegado aquí un paquete De Amazon, ¿vale? El cual os quiero enseñar ahora mismo y vamos a montar juntos Pero antes de eso Vamos a arreglar un poco las pintas Que creo que hace falta Y una vez presentados ya Y que tengamos un look más guapo Ya seguimos con el vídeo, vamos Bueno, pues resulta que el otro día Decidí hacer un cambio de habitación Llevo siempre con esta habitación que habéis visto Bueno, que habéis visto en todos los vídeos Y debido al tema de la cuarentena Y al tema también del aburrimiento Se fusionó y dije, vale Voy a pasar mucho tiempo aquí Trabajando, haciendo cosas Editando vídeos Haciendo proyectos Estudiando en la universidad Que aunque lo diga lo último También es importante Entonces digo, joder Me molaría cambiar mi espacio de trabajo Para tener un sitio más Acogedor Más No sé Que me induzca ese sentimiento de productividad en parte Y por ello Decidí Coger este paquete que está habiendo aquí Y diréis Sergio, pero este paquete es pequeño Al final, ¿cómo puede caber tantas cosas aquí dentro? Al final aquí en este paquete He cogido simplemente dos cosas Que junto a otra serie de cambios Que quiero hacer en la habitación Van a dar un toque muchísimo más productivo Muchísimo más acogedor Y va a inducir mucho más al trabajo A la productividad, etc Y sí, aquí dentro Ahora lo vais a ver Pero tengo luces Que están en diferentes formas Una es una lámpara Y otra es una tira De luces Pero que puestas de la forma correcta Y en la posición correcta Para que dé la luz de una forma en concreto Va a quedar muy, pero que muy bien Así que chicos Va a haber un vídeo hoy de viricolaje No, viricolaje Pero sí quiero que me acompañéis conmigo Durante todo este camino Ya sabéis que la decoración En esta habitación siempre ha sido Pues como habéis visto, ¿no? Con las frases motivacionales Que es la parte como más chula de mi cuarto Luego tengo los posters De las diferentes es que he visto A lo largo de mi vida Y que he ido poniendo Pues en toda mi infancia Luego tengo la pizarra En la cual pues me escribo cualquier tontada Y por otro lado También tengo luego el escritorio Con mi cama Mi cama es la parte más importante De la habitación Porque al final es el sitio Donde duermo, donde descanso Y aparte es que es súper buena Y me encanta Entonces Tiene que ocupar todo ese espacio Pues bueno, se respeta y tal Pero el resto de la pared y tal Sí que son cosas que puedo ir cambiando Una cosa que me gustaría cambiar De cara a un futuro Es En la pared donde están Las frases motivacionales Me gustaría poner un papel De estos que tienen Me parecen tinta de ladrillo ¿Sabéis? Que estos que son Como no hace falta poner ladrillo Sin más Simplemente pues en el Leroy Merlin, Ikea, etc Te venden unos papeles Unos rollos de papel Que en forma de ladrillo Pues quiero hacérmelo De alguna manera así Para que te deais Esa sensación también más Moderna Más Cosmopolita No sé Ese rollo ya me entendéis Que ya sabéis Que me gusta mucho ir por ahí Sobre todo cuando os hablo de cafeterías Y cuando os hablo de estas cosas Que me encanta estar en sitios Donde me inspiren Donde me hagan crear Donde me hagan surgir Pensamientos nuevos Y por todo yo hago estos cambios Por todo yo compro estas cosas Porque pienso que va a ser Va a quedar muy guay El resultado final Y que sobre todo Me dan las ganas De ponerme a crear De ponerme a hacer cosas nuevas De ponerme a continuar Con esos proyectos Así que Así que eso chicos No me enreo más Vamos a crear El bunker De estudio Notonia Student Oficial 2.0 Threloaded Simplemente con Un pequeño shift Que vamos a hacer En la habitación Así que Let's go Yo creo que el primer paso Que debemos hacer Es ordenar el cuarto En primer lugar Vamos a empezar por la mesa Porque es el lugar Donde más se reúne En primer lugar Vamos a empezar Por la mesa Que es el lugar Donde más paso tiempo Y donde más Al final se acaban Acumulando las cosas Que si cojo un chicle Como el que me voy a coger Ahora mismo Que si me cojo Yo que sé Una hoja de papel Unos auriculares De Growbits Que por cierto Tenéis un 30% de descuento Con el envío gratuito En Growbits Abajo en la descripción Con el link directo Y demás cosas Entonces se me acaba Acumulando un montón De cosas Y al final Pues eso Se me acaba acumulando Aquí todo Y esto se me acaba Siendo un desorden Luego las tonterías El segundo punto Donde más desorden Se me acumula Que eso ya veremos Como lo intento tocar Porque a lo mejor Va a ser un poco complicado Pero bueno El resto de cosas Si que vamos a promoverlas El cuarto Vamos a poder dejar Limpio Y ordenado Para que quede Una habitación Y un bunker de estudio En condiciones Así que Vamos a empezar Entonces chicos Ya hemos acabado de ordenar Aquí como veis La mesa principal El escritorio está Súper despejado Como podéis ver Solo me he dejado El cuaderno Donde escribo mis ideas El ordenador El ratón El teléfono móvil Si aquí tengo más cosas Porque aquí tengo El altavoz Que lo uso bastante Ya sabéis De Growbits Luego tengo aquí Los auriculares Los Airson Pro Max Que los Airson Pro normales Los tenéis ahora mismo En la web disponibles Así que si queréis Cogerlos con el envío gratis Y con el 30% de descuento Podéis cogerlos En el link de la descripción ¿Vale? Que sigan haciendo envíos Growbits Luego tengo el jabón de manos Aquí Para la higiene Ya sabéis que Con el virus hay que tener Bastante claro Que hay que tener Mucha higiene en las manos Sobre todo Entonces esto es lo esencial Y así se va a quedar Más o menos Mi escritorio ¿Vale? Entonces ahora vamos a ordenar Un poco Vamos a recolocar un poco Como estáis viendo aquí Toda esta parte ¿Vale? Vamos a ordenar Todo esto de aquí En un momento Vamos a dejarlo bien puesto Porque después Vamos a tener que poner Las luces Que van a quedar muy Pero que muy bien Así que vamos a ordenar Go A ver Esto tampoco puede quedar Mucho más organizado Que lo que estáis viendo Actualmente Aquí los espacios Más vacíos Aquí esto Donde guardo mis auriculares Que es que los uso un montón Los dejo aquí puestos Este rollo de papel Que siempre me preguntan ¿Rollos de papel y tal? Chicos Con el tema de la temporada En la que estamos La alergia es brutal Entonces me toco Sonar mucho los mocos Aquí tengo los diferentes cajones Y aquí los dos cajones abajo Donde guardo pues Los libros Cajas de otros años Y un montón de cosas Así que eso Vamos a abrir el paquete Y vamos a poner las luces Mi objetivo es poner La tira de luces Por aquí Que es lo que estaba intentando hacer Que estaba intentando empujarlo Para dejar aquí una separación ¿Vale? Creo que voy a tener que separarlo Incluso un poco más Para que quede La luz Que pegue ahí De forma indirecta Y que se vea más luz En la habitación Así que eso Va a haber un poco de obras Pero va a quedar muy bien Así que Vamos a ponernos a la obra Ok So let's see if I am able To open the sheet Out of ICH DI SHIT Vamos a intentar no romper nada ¿Vale? Sergio, vamos a hacerlo bien Uy Vale Ok Entonces Sergio ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos dos cositas Me esperaba que fuera más grande Sobre todo este Pero bueno Tenemos esta mini bombilla Bueno, mini lamparita De estudio Aunque creo que va a ser suficiente Ehm Sí Para ponerlo en la mesa Y que se puede cambiar la luz con un mando Así que este no va a hacer mucha instalación Y esto va a ser lo más difícil Ya que esta es la tira de luz La tira de luz es LED Que es la que vamos a tener que instalar nosotros Así que eso No me voy a enredar más Vamos a ponernos ahí yo A ver qué podemos hacer Entonces ahora esto Hago aquí Hago aquí Y Cojonudo Entonces como estáis viendo por aquí Tenemos la primera parte del búnker hecha Falta la segunda Que esta es más fácil y más rápida Seguro Chicos aquí estáis viendo el nuevo setup Sé que estoy flipando un poco Con el tema de la luz esta y por ahí Tengo que ver a ver Cual es la mejor forma de ponerlo Esta sigue siendo mi flexo Que es el que me da foco digamos Y es como donde me veis la luz La cara bien Vale que esto lo puedo poner así En plan un poco más claro Un poco más Cálido Como veis Vale Y nada eso Aquí tengo el ordenador Esto va a ser más despejado Ya me habéis entendido por qué Con el tema de las luces Y con todo me induce más a estudiar Y a trabajar Si yo en vez de tener el flux aquí Que me está dando en la cara Y me está molestando Lo tengo Modo ordenador aquí trabajando Luego tengo la luz aquí Puesta Para tener ese foco de luz azul Y que incluso solo me de luz eso Si esto se apague ¿Sabes? Algo del estilo Esta sensación de estar aquí Metido Enfocado De noche Con la luz de fondo Etcétera Solo me la va a dar estas luces de colores Entonces Por eso quiero Además puedo coger y ponerla azul Puedo ponerla roja Depende de la situación Y del momento Así que eso Súper guay Súper contento con Con la adquisición ¿Vale? Voy a poner esto de la luz otra vez Así que eso chicos Ya estáis viendo Este es el búnker de estudio Sobre todo el objetivo De este búnker Es lo que os he dicho Mejorar la productividad Mejorar el sentirme bien Ya que estoy en la habitación Ya que el gobierno Acaba de anunciar Que seguramente Aumente la prórroga De este estado de alarma Ya que han dicho Que iba a ser para el día 26 Pero al final Se va a alargar Bastantes más días Yo creo que Hasta el 11 de mayo 12, 15 de mayo No se va a solucionar esto Así que eso Mis apuestas al principio Eran del 1 de mayo Principios de mayo Pero al parecer Resulta que no Resulta que va para más O sea Va para más largo Así que eso chicos Decidme que opináis Decidme que opináis De esta habitación Decidme como puedo cambiar Algunas cosas Que elegiríais vosotros Que cambiaríais vosotros Para que quedara mejor La habitación Ya sabéis que esas propuestas Las vamos Las agradezco todas Ya que podéis así Pues puedo mejorar así Como se ve todos los vídeos Y todo Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que os haya molado la idea Ya sabéis Estos vídeos los hago para Para mejorar Mi zona de trabajo Al final paso muchas horas aquí Subiendo los vídeos Editando etc Así que esto me viene muy bien Y nada chicos Como siempre No me enrío más Espero que os vaya genial Me podéis seguir en Instagram Para ver fotos Y como queda todo esto En vivo En foto Y nada chicos No me enrío más Os veo en el próximo vídeo Cuidaros Dadle caña a vuestros objetivos Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!